Robert Schiffer, que estudió el caso Hill, señala que ese día Saturno y Júpiter se mostraban con un brillo muy notorio en la región del firmamento en que los Hill describen su caso. A. Por lo que hace a las pruebas del caso Hill, es opinión de los psicólogos que lo dicho en estado de hipnosis corresponde a lo que el hipnotizado considera la verdad, sea esta real o no. A. De los siete registros de radar, no pudo obtenerse evidencia porque todos resultaron curiosamente extraviados. C. En tanto lo que hace al mapa celeste, este consiste en una serie de puntos a los que se les puede encontrar cualquier semejanza con lo que se desee. Así encontramos que tampoco para los encuentros cercanos del tercer tipo existen pruebas sólidas. C. En diciembre de 1992, el anuncio en la televisión mexicana de una oleada ovni sobre la ciudad produjo un gran número de reportes. Algunos periodistas consignaron que en realidad se trataban de globos lanzados al aire. C. Esta hipótesis fue probada lanzando al aire un globo de gas e introduciéndole movimientos a voluntad mediante desplazamientos de la cámara de video. C. Posteriormente, en posproducción, fue invertida la imagen al negativo para dar la idea de que el evento ocurrió durante la noche. C. Se reticuló el globo para acentuar el objeto misterioso y finalmente se sobrepuso a otra imagen tomada el día del eclipse el 11 de julio de 1992. C. El trabajo, aunque simple, es un ejemplo de cómo la ciencia procede ante la observación de un hecho. C. Primero, propone una hipótesis. C. Segundo, piensa en algún medio lo que llamamos experimento de poner a prueba la hipótesis. C. Si esta pasa la prueba, es aceptada. C. Si no, se rechaza y se busca una nueva. C. En el caso de los ovnis de fin de 1992, lo grabado durante el experimento se asemeja bastante a unas pretendidas evidencias. C. El trabajo de explicar cada reporte de avistamiento ovni es difícil por muchas razones. C. Entre otras, la misma disparidad de interpretaciones entre los testigos. C. En Estados Unidos, Philip Klaas y Robert Schieffer, entre otros, han sistematizado buena parte de las explicaciones o fenómenos de avistamientos. C. En México, algunos casos como el ovni de Puebla, el anillo de hadas de San Marcos en Tula y Hidalgo, C. Han sido estudiados y explicados por el grupo que forman Héctor Escobar y Luis Ruiz Nogués con otros varios entusiastas. C. El trabajo ha rendido sus frutos, y aunque no se niega la posibilidad de vía extraterrestre, ninguna de las evidencias analizadas puede considerarse prueba de contactos extraterrestres. C. 46 años después del avistamiento hecho por Kenneth Arnold, el misterio ovni ha empezado a dejar de serlo. C. Sin embargo, al margen de la ovnilatría, la búsqueda racional de señas de vida inteligente en el universo continúa. C. El 12 de octubre de 1992, se puso en marcha el proyecto CETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, que está a la escucha de señales de radio que pudieran haber sido emitidas por seres inteligentes. C. Después de todo, el universo es demasiado grande y la soledad un sentimiento desagradable. C. Esta foto es muy interesante, es una de las más bellas que hemos conseguido en la isla. Es parte de una serie de 10 tomadas por un policía en el área norte de la isla, el policía José Cordero. C. Recibieron una llamada de que había una conmoción en el área costera, cerca de la urbanización Levitown. C. Él, con su cámara fotográfica, comienza a tomar fotografías. C. Esta es la otra foto de la secuencia de 10, cuando el objeto comienza a partir, que cambia de coloración, se envuelve en una iluminación rojiza y parte hacia el norte y desaparece. C. Este es un acercamiento de una de las fotos de Amaury Rivera. C. Se puede ver parte de la estructura inferior del aparato que estaba suspendido, siendo examinado en ese momento por los ISP-14 de la Marina de Estados Unidos. C. En esta foto, aunque el rótulo está tapando el objeto, hay un objeto pequeño, ovalado, siendo perseguido por un helicóptero de la Guardia Costanera de los Estados Unidos, un moderno helicóptero Dolphin. C. Esa foto fue tomada por otro policía, Alexander Quiñones, en Agüedilla, Puerto Rico. C. Esta es bien interesante, un objeto no identificado que acaba de salir del mar, del agua, y se ve todavía dejando caer agua por sus lados. C. Ya vamos a decir comercialmente o a la venta, pero que nosotros nos vamos a conocer primero y antes que nada a todo el público aquí en la televisión. C. Este es el señor Demetrio Ferio, es uno de los que más nos gusta. C. Se puede ver a un objeto que se desplaza a una gran velocidad. Aquí aparece muy pequeño entre las nubes, se le hace un acercamiento, se puede ver la velocidad y se puede ver que es un objeto que está estable, es decir, no va dando tumbos o vueltas sobre sí mismo. A esa velocidad un objeto, digamos un globo, iría dando giros. No mantendría una estabilidad, como podemos ver en este caso. C. También al final le quisiera pedir su comentario a nuestros invitados, Wendell Stevens, Jorge Martín y a Mauri y Sixto, que nos den su opinión sobre la calidad de los videos que se están logrando en México. A sí mismo, Sixto quiere presentar al final uno de un minuto, que sería muy bueno también que lo viéramos, ¿no?, para cerrar. Este es el del señor Demetrio Ferio, 25 de junio. Este es el que mencionaba Óscar hace un momento. Este fue grabado en Tepoztlán, no Tepoztlán, Tepoztlán, el 25 de julio de 1992 por Felipe González. Aquí pudimos ver cómo entra y sale a la nube. En este momento está saliendo nuevamente entre los dos puntos. Aquí se para, vuelve a avanzar, se mete. Es un comportamiento totalmente irregular. Aquí vuelve a salir por un lado de la nube. Lo estamos viendo. Duda. Ahí va. Ahí está el acercamiento. Se avanza. Con el nino canón no se ve. Quítale el sello. Ahí lo podemos ver cómo para atrás y para adelante. Es un movimiento que me gustaría mucho que cualquier científico o escéptico me pudiera dar una explicación lógica. Sinceramente yo creo que es un video bastante interesante. Mira, este también, a la velocidad que va este, es como muchos otros. Pero veamos la velocidad. Demuéstrenme a alguien que puede grabar un globo que puede ir a esta velocidad. Porque si no, pues es válido pensar que es un ovni, que pensar que puede ser una nave venido de otro lugar. Porque la velocidad que estamos viendo está muy por allá de lo que podría volar cualquier globo u objeto que simplemente estuviera flotando. Veamos. Parece una piedra que va cayendo. Aquí va en cámara lenta. Esto fue grabado también por Demetrio Feria, 8 de agosto de 92. El siguiente es el muy famoso y que se comparaba con el de Wendell. Veamos este objeto de más de 100 metros. Lo vieron gentes de la torre de control, controladores aéreos. Y dijeron, Jaime, aunque hubieran sido globos, el 27 de octubre de 92, esto debería haber aparecido en los radares. Aunque hubieran sido globos. Vean ustedes el tamaño, los movimientos que realiza. Ahí Ulises hace un movimiento hacia atrás. ¿Ya no está Ulises por aquí? Aquí está. Es uno de los vigilantes. Ellos son responsables de al menos el 50% de los videos que estamos presentándoles a ustedes. En este momento, hace un acercamiento, Ulises, y miren, podemos ver esta cantidad de puntos luminosos desplazándose a una velocidad similar y sin perder la formación. Lo cual en muchos sentidos consideramos que es una prueba en sí misma. 18 objetos fueron contados aquí. Se parece mucho al video. Miren ustedes los objetos. Al video de Alemania. Al video de Alemania. Cómo se están moviendo. Y el video de 1952, Jorge. El de Utah. El de Utah. Vean ustedes los objetos y cómo se mueven. Y si analizamos el video completo, aquí solamente es un fragmento, se va moviendo y nunca pierden la formación. ¿Podría hacerse eso con globos? Me gustaría verlo. Este es de Pedro Ramírez, otro de los vigilantes que está medio dormido por aquí. Despiértalo para que lo vean. Aquí están los objetos. Vemos dos objetos estáticos. Y uno de aspecto, o envuelto en un halo rojo, pasando entre los dos. ¿Cómo puede ser posible que dos objetos se mantengan estáticos si uno pase por el medio? Eso se me hace absolutamente ilógico, a menos que estuviesen controlados inteligentemente. Más tarde sigue grabando Pedro, que aquí está, si alguien le quiere preguntar algo. Los dos objetos estáticos han cambiado de posición, pero el objeto que estaba pasando cerca, vuelve a pasar cerca, rodeado de un halo rojizo. Veanlo ustedes. Se mueven mientras los otros dos permanecen estáticos. Grabado el 6 de diciembre de 1992. Ahora, grabado por Demetrio Feria. Este es un objeto un poco más grande, también metálico. Haciendo el mismo tipo de desplazamiento. Hemos observado que cuando está nublado, los objetos bajan más, se les puede ver más de cerca, con más forma, como en este caso. Al hacer un acercamiento, pues, se puedan apreciar un poco más los detalles y se parecen a algunos otros videos de los que se han presentado. Como el mío. ¿Cuál? No, este. No, hombre. Saltos vieras. Este es de Demetrio Feria, insisto, el 13 de diciembre. Luego, el 5 de febrero, otra gente del equipo de los Vigilantes, Rubén Castro, me dijo a mí, Jaime, hoy es el desfile aéreo de Santa Lucía y siempre los desfiles aéreos se presentan los ovnis, como los vimos en el día del eclipse. Tal es el caso de lo que ocurrió en Santa Lucía. Dijimos que cuando los días están claros, estos objetos prefieren mantenerse muy alto, yo considero a más de 10.000 metros de altura, y prácticamente estáticos o con movimientos muy lentos o muy rápidos. Pero básicamente estáticos, como en el caso del día del desfile. Hay un referente, Jaime, y en el día del desfile aéreo en Santa Lucía se soltaron a menos de 20 globos. Sí, pero no se mantienen estáticos. Pero no se mantienen estáticos. Sin referente no puedes decirlo. Bueno, demuéstramelo. Sin referente no lo puedes. Vamos a seguir, hermano. Bueno, continúo. Yo estuve ahí, Jaime. 14 de marzo de 1993, el señor Ricardo Herbert, durante un incendio graba este objeto balanceándose, ahí lo vemos sobre la farola, aparentemente mezclándose entre el humo, yo no sé si haciendo análisis o camuflajeándose. Este objeto, la grabación, dura al menos 15 minutos, si la quieren ir a ver. Aquí vemos, vean ustedes, el mismo tipo de objeto, aparentemente oscuro en la parte de abajo. Todos se parecen, ¿verdad? Nadie comenta de esto. Aparentemente metálicos en la parte superior. El tipo de movimientos, como de bamboleo, como de balanceo, eso mismo que aprendimos de las películas de Billy Mayer, que son objetos que tienen alrededor un campo electromagnético y que están más bien flotando, no volando en la atmósfera terrestre, están flotando, porque han eliminado la gravedad, entonces han creado su propio vacío y de ahí estos movimientos como si fueran objetos que estuvieran dentro del agua. Esto fue 14 de marzo del señor Ricardo Herbert, todos de este año. Este nuevamente es del señor Demetrio Feria, del 31 de mayo de 93. Por cierto, que el 31 de mayo, primero de junio, dos de junio, grabó como seis u ocho videos. Aquí podemos ver nuevamente el mismo tipo de objetos, repetitivo, uno tras otro, nuevamente a una gran velocidad, en un sentido inverso al que van las nubes. Se puede ver que las nubes están avanzando en un sentido contrario al que va este objeto si alguien se atreviera a decir que es un globo. Se atreviera. No, pues es que, oiga, a ver, dime. Continúa. Es el mismo, es el de Demetrio Feria, 31 de mayo. Vamos a ver ahora el de Sergio del Barrio. Es un video bastante largo, ustedes pueden ver la velocidad a la que se está desplazando. Prácticamente un avión vuela a esa velocidad, no un globo. ¿Puede ser? Este es del señor Sergio del Barrio, julio de 1993. Las mismas características nuevamente, en este caso un ovni, que va en sentido opuesto al que van las nubes. Jaime, ¿todos estos están en el nuevo material que está a la venta? Este, no, todavía esto no lo hemos completado. Estamos por completo. ¿El 4 de los Club Circus? Es abrumador. Me imagino. Un día nos presentamos en este programa y le dijimos a la gente, manden los videos, ya no sabemos qué hacer. Ojalá que todas las gentes que han mandado videos es que esperarían que los presentáramos. Entiendan que no es posible, agradecemos mucho su cooperación, que lo sigan haciendo, porque no sabemos cuándo vamos a encontrar videos verdaderamente importantes, pero que entiendan que no es posible presentar todos. Ustedes ven que aquí hay que luchar por el espacio para poderlo sacar, porque no es tan fácil. Más videos. Este es del 1 de agosto de 1993 por Carlos Clemente, uno de los últimos vigilantes que también se ha convertido en uno de los más destacados, junto con Demetrio, Salvador, Pedro, y no quiero mencionarlos a todos porque todos han hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Creo que estos jóvenes mexicanos han venido a traer nueva luz a esta experiencia gracias a todos estos videos que un día demostrarán que son cosas más importantes que simples globos o lucecitas que se ven. Las evidencias que ha hecho el Grupo Sol, las análisis que ha hecho el Grupo Sol a nivel de computación, así lo demuestran y que estos objetos tienen alrededor de sí campos electromagnéticos. Este es el video grabado el 8 de septiembre que anunció Carlos que dijo que iba a haber el avistamiento. Este es el video, lo pueden ustedes ver con toda claridad, más claro que en el anterior que presentamos. Esta luz que se presenta entre las montañas de Tepoztlán, que claramente no es un avión, que se parece ligeramente a los materiales que nos ha presentado Carlos, que tiene los mismos colores, que va adelantándose en un sentido. Aquí es donde llega el árbol, la gente le empieza a hacer flashes con las cámaras y el objeto se detiene. Iba volando y ahí está detenido y lo podemos observar junto al árbol. Aparentemente, en un momento, el objeto pierde interés de las señales que le estaban haciendo y continúa su camino. Aquí ya va avanzando. ¿Hasta ahí? Pues donde quieran. Hay mil. Así es que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!